En el mercado central de Quillacoyo, el puesto número 13 es de la señora Victoria. Victoria, ¿qué? La Mancha. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Yo soy la hija mamás. ¿Cómo te llamas? Sara Ninosca Barros. Sara Ninosca. ¿Y cómo está el trabajo culinario aquí en el puesto número 13 de doña Victoria? Todo bien. ¿Sí? ¿Cuántas personas trabajan y desde qué hora aquí? Cinco personas desde las cuatro de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las tres, tres y media. ¿Cuántos platos aproximadamente vendes? ¿Qué es lo que más vende, por ejemplo? Caldos, cabeza, fijada, riñón. Los María Juana vienen a comer aquí. Estaban comiendo en tu puesto, ¿no? Sí. ¿Qué les gusta a los María Juana? ¿Qué comen? Asados, riñón frito. Asadito y riñón frito. Bueno, ¿quiere saludar a alguien especial en Europa, en Estados Unidos? En Estados Unidos, a mi tío Nico, en Virginia, y a mis hermanos. ¿Dónde están tus hermanas? En España. ¿En qué ciudad de España? Granada. Bueno, muchas gracias entonces y que sigas preparando y cocinando ricas cosas en el mercado de Quillacoyo, aquí en el puesto de la señora Victoria, el número 13 en el mercado central de Quillacoyo. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Perú.